Tengan todos ustedes muy buenas tardes, estamos en un nuevo video de Chambreando con las Ruesas y pues como dijo More, agradecerle a Dios por un día más de vida que nos regala así como también para ustedes que nos están viendo a través de una pantalla pues en su laptop, en su computadora, como sea, hay pantallas gigantes en las que nos miran también agradecerles por ese apoyo y que Diosito me los bendiga, verdad? Así que aquí estoy con estas preciosuras de mujeres que se están lavando los pies en esta rica agua que por cierto, estamos a la orilla del río, muchachas Y si nos venimos para el río, muchachas, es porque no aguantábamos el calor allá donde andábamos la verdad es que el sol está terriblemente caliente y como pudieron apreciar, yo no sé si ustedes, muchachas apreciaron ustedes hoy en la mañana que amaneció haciendo un visto Así es Yo estoy acostumbrada hoy estos días, estaba levantándome a las 5 de la mañana hoy me sonó la alarma a las 5 y tenía un gran frío y no me quise levantarme a las 6 Pero no se envolvió con la cola del zorrillo Yo más me envolví en la colchita porque cuando dije que eran las 5 y yo me envuelvo más en la colchita y dije por qué estaba haciendo frío Estaba quedando frío, la verdad Y entonces el problema es que si yo me levanto a esa hora, mi niño también se levanta porque conmigo duerme Y entonces él anda ahí detrás de mí con frío y le digo yo, vaya a acostarse mi amor, le digo yo No es que como acuerdes que los pollitos siempre buscan el calor de la mamá Ajá, y le digo una vez, vaya a acostarse mi amor, le digo yo, entonces él no, él una vez me levanté yo, ahí anda detrás de mí Si, yo para que él siga durmiendo más, me quedo durmiendo yo también No, y fíjese que hablando del frío, mucho por ahí estuve platicando con una suscriptora y pues me dice que ya comenzó a caer nieve, verdad Lo que es en el área de Canadá, pues cayó nieve pero no es tanta a como suele caer siempre Yo le cuento a ella y le digo yo que mi niño me dice, yo quisiera ver caer la nieve, me dice, yo quisiera conocer Y le digo yo al niño, verdad, tiene sus ventajas y sus desventajas, hijo le digo, porque lo helado Si, imagínate, le digo yo, que aquí le digo yo, casi no aguantamos el, lo que es el frío, le digo yo Porque la zona donde vivíamos era bastante helado Imagínate, le digo que sea este, prácticamente es hielo, verdad Porque la nieve viene siendo como hielo Entonces este me dice, nuestra suscriptora ahí, saluditos para ella Y pues este, me dice de que ahí tienen que gastar en llantas Hay que pagar para que quiten lo que es la nieve E incluso hasta las plantitas, verdad, se pueden arruinar por las personas que les gustan mucho las plantas Y pues este, nosotros en cuestión de, de, de frío Pues comentábamos eso ayer este, con, con un hermano ahí Pues este, eh, decíamos de que, de que si ayer estaba haciendo frío Le digo yo, imagínense, le digo yo este, allá donde yo vivía Le digo yo, a esta hora le digo en tipo 8 de la noche Era y estaba haciendo un airecito bien heladito Y le digo yo, imagínense que aquí, le digo yo, cómo se siente Imagínense, le digo yo este, allá donde yo vivía Porque era heladísimo, ya a esta hora le digo yo Toda la gente, en cuestiones de ya en, en noviembre y diciembre Incluso hasta en enero No se aguanta el frío, mucha Yo le digo, yo era más flaquita Pero el viento me escapaba a arrastrar, le digo Sí, como allá son zonas cafetaleras Entonces este, el clima es bastante helado Y pues, es Pero nos amarramos un ladrillo, dos ladrillos a la cintura Bien, a uno no, dos me amarraba Porque no debe levantar el viento No Se pone también el clima de San Salvador ¿Verdad que sí? Porque en el tiempo que nosotros vivimos allá No hombre, era, mis hijos ellos en pijama pasaban todito el día Ellos, a veces, yo, a mí sé que me gustaba bañar temprano Porque yo decía yo, ya en la tarde, es mentira Ni a uno de adultos le hagan ganar de bañar Sí, la verdad que sí Desde que yo me levantaba algo temprano, como siempre Y me, o sea, me bañaba allá a la tarde Y ellos, no, yo no bañaba, no En la tarde porque quiero bañar Y ahí llegaba a la tarde Ay, no, me quiero bañar Y obligaba a bañar, los obligaba a bañar Porque no les gustaba bañar Sí, la verdad es que los niños en ese sentido son renuentes Porque yo, el mío, igual Te voy a bañar, le decía yo cada vez que yo No, en la noche En la noche, mira que en la noche de tanto bañarte Te va a hacer daño, le decía yo No, en la noche Ya cuando se llegaba la noche Que yo llegaba a trabajar Vaya hijo, lo voy a bañar Lo voy a hacer porque va a cenar Y luego se pone la pijama, le decía yo Y me decía Ay, mami, si vieras que yo ya me lavé las patas Me decía No, hijo, le digo yo Se llaman patas, se llaman pies Pieses, le digo No, la verdad es que los niños en cuestión de baño Yo creo que la mayoría son renuentes No, no le gusta bañarse Sí, la verdad Pero es que no es que no le guste bañar No le gusta Pero fíjense que yo cuando traigo A veces me vengo temprano para el río Y él si ya anda despierto Él se quiere venir al río conmigo Y él desde que viene dice a meterse al agua Lo que pasa es que al rato está temblando el río No, lo que pasa es que los niños allá jugando en la casa Y todos no les gusta bañarse Pero en cuestión de río, ¿verdad, Lucy? Ah, sí No, los sacamos del agua Mira, el niño en día me está diciendo Mamá me dice Fíjense, yo le voy a decir algo Me dice, ¿qué pasó? Fíjense que ayer, como ayer vino ella chiquita Y dice Mamá me dice Fíjense, yo fui con ella chiquita al río Y le digo Ah, ¿y aquí le pediste permiso? Le digo No, no le pedí permiso, ahorita la estoy vistiando Me dice Y él me dice Pero lo que estoy pidiendo es permiso Porque voy a amasar Le voy a ir otra vez al río O sea que Para que le diera permiso nuevamente Porque te voy a amasar horas y horas al río No, imagínense quién No, sí, miren Mucha, esta agüita Que está, pero Riquísima Miren Desde arriba Por allá arriba está la poza donde No más arriba estaba La poza donde Ajá La sede de las gruesas Y hoy nos hemos venido Aquí por donde Aquí donde lava la morena Porque ahí donde están sentadas O allá Esa es la piedra de la morena Miren, aquí un gran sombrón Y pues hacia abajo lo que es el río La verdad es que se ve bastante lindo Dan ganas de bañarse, muchas ¿No se han bañado? No, no bañarse No, no bañarse El gallo No, las gallinas de arriba andan No, no es por nada, muchas Pero la verdad es que este clima Ahorita así como está ahorita Así dan ganas de bañarse Pues lo que le quiero decir yo Es que en la mañana Amanece Frillito Ajá Pero una vez alumbra el sol Viene con los rayos Pero Suertes Por lo menos a mediodía Sí cuesta andar bajo el gran solazo Porque bien fuertes los rayos del sol Sí La verdad es que sí Y que El tiempo ahorita ya cambió Ya el invierno ya se fue Y ahorita ya viene Ya el clima ya cambió Ya cambió el clima Porque cambió el tiempo también Sí La verdad es que sí Ya casi llegamos a Navidad Muchachas Ya llegamos a Navidad Que Navidad Tan triste O va a cantar la que dice Llega Navidad Y yo Sin ti La verdad es que ya es tiempo De que pongan los arbolitos navideños Las luces Los memes ni se digan Porque los memes Lluvia de memes en Facebook Yo creo que cuando Supuestamente La luzita puso la corriente En diciembre Diciendo yo Y yo dije yo También la voy a poner yo En diciembre Diciendo yo Porque yo quiero A mí nunca me gustaban Las lucitas Y nada de eso Tenerla ¿Usted lucita Y nada de eso? No Este Porque como siempre Vivía Vivía arrimada Por todos lados No me gustaba a mí Estar Gastándole más energía A la gente Y entonces yo No Hasta que tenga Mi propia corriente Voy a poner mis lucitas Y yo Como yo quiera hacer Y año pasado Le llegaba a Lucita Hoy si yo La voy a ponerle Y ya vas a verle Y nada Pero hoy Si puede Empezar a comprar Y no es Le voy yo Pues no Hoy si Hoy si me va a dar Le gusta Porque si va a poner Lucita por todos lados De la casa Fíjense que nosotros Antes Nosotros lo que hacíamos Este Bueno Como mis abuelos Eran católicos Ellos ponían hasta nacimiento Siempre compraban muñequitos De barro Íbamos a buscar De ese montecito verde Que hay a la orilla De los ríos Como musgo Y lo poníamos Abajo del arbolito Ahí poníamos El niño Dios Que no me acuerdo Que fecha Fue que Siempre lo ponían Y pues Este Como las creencias Verdad son La abuela Siempre pone eso Y ella decía Para los niños Decía No se vayan Todavía Esperen Que nace El niño Dios Decía Y ella Estaba sacando El niño Que lo ponía Ya nació Venga Pero Todas ustedes Ponen arbolitos De navidad Usted No ¿Por qué? Nunca me ha gustado No le gusta Y usted Lucita Dice que Yo nunca he puesto Por lo mismo Que he dicho Que no tenía Electricidad Ni nada de eso No me gustaba Poner Pero hoy Si le digo Hoy si voy a poner Lucita Y mi arbolito Por ahí Porque a mí me gusta Sí ¿Y usted more? A mí sí O sea Yo no es que sea Tan amante A poner arbolito Y todo eso Pero mi niña Sí Entonces ella me dice Mami pongamos Arbolito navideño Yo le digo Sí También hija Yo le ayudo Y todo Yo le compro Porque el Primer año Que ella puso Arbolito Yo estaba trabajando En Zonati Y ella me dijo Mami ¿Crees que no me traje Un arbolito chiquitito? En que sea Me dijo Pero yo quiero poner Un arbolito Que lo traje Ella lo adornó Lo puso en una mesita Y de ahí para allá Y de ahí para allá Ella seguía poniendo Arbolito Y todo eso Entonces yo siempre Le apoyo a ella En que ponga El arbolito Y yo le digo Hoy este año Vamos a poner Arbolito Y gracias a Dios Dándole gracias a Dios De que todo el año Nos ha perdido Y es como una alegría Siento yo En el hogar Poner un arbolito Y que se vea Iluminado Si la verdad Es de que si Yo bueno Yo en lo personal Si siempre me ha gustado Poner luces Arbolitos Y toda la cuestión No ponía nacimiento Porque el niño Todo me los quebraba Entonces este Pero yo en lo personal Si me gusta mucho La navidad Aunque bien dicen Verdad Que las navidades A veces son tristes Porque recordamos A nuestros seres queridos Pero igual Este Dios sabe Cómo lleva las cosas Verdad Así de que saluditos Para todas las personas Que reciben la navidad Con los brazos abiertos Y que la disfrutan mucho Verdad Así de que con este video Nosotros nos despedimos Esperando que les haya gustado Bendiciones para todas Estas personas Que siempre nos dan Ese lindo Bello y precioso Apoyo para todas nosotros Saluditos para la niña Suri Roja Bendiciones para ella Para doña Amy Miguel Y bendiciones Para el hijo De Ixel Jurado Que siempre Está pendiente de nosotros Saluditos para don Anthony Que Dios me los bendiga Siempre Cuídenseme mucho Y nos vemos En el próximo video Porque nosotros somos Champreando con la gruesa Bendiciones Y nos vemos en el próximo video